Ma, pero no todo es tan malo. Crónico, va, estoy molesto y ahorita no es momento para eso. Yo sé, no los conozco, bueno, no sé si lo conozco y ya me he jorado algo desde que lo conozco. Al menos de mi parte, voy a ver lo mejor para ganar esa lucha. Eso es lo importante, nos necesitamos honor, estar los tres preparados, tener nuestra fuerza y nuestra inteligencia lista para poder derrotarlos. Ma, ma, ticen, yo siento que la tenemos fácil. Ahorita mejor porque, ma, no nos relajamos, tranquilos. Relajarse, Crónico. Ma, esa no es la actitud, deberíamos más bien estar entrenando y planeando una estrategia para ganar esa lucha. Estrategia, eso es, eso es. Lo importante es que vamos a ganar, esa lucha está ganada. Ok, es que como quiera.